Lo mejor de la Copa Oro sigue en RPC. Hoy hemos superado grandes desafíos y ahora ha llegado el momento de ganar o ganar desde el Cowboy Stadium en Arlington, Texas. Panamá versus México. Gran semifinal de la Copa Oro. Vamos todos por la victoria. Hoy con la previa a las 8 de la noche y a las 9, Panamá, México. Y lo verás aquí en RPC. Este partido será transmitido simultáneamente por RPC Radio. Los primeros, siempre.